y como se gente de youtube estamos en un nuevo video para canal y esta vez de un video informativo que no podré subir videos esta semana y estaré muy ocupado, se arregla un aviso y para la otra semana díganme que quieren que juegue en pc o en android, diganlo en los comentarios por favor gracias por ver este video, duen like, suscribirse, adiós, no subir el video de la semana, díganme un juego por favor, adiós